Para él, poder negociar y no llegar a él, hermano, y acordarte que todas las autoridades que están poniendo mano de un hombre, no sé quién y peormente, si la alcaldesa o la señora Toño, pero al fin y al cabo, en todo esto, que están les perjudicados son las personas que están aquí en el camino y todo. Fuera del tema de la negociación, lo grave ahorita son las personas lesionadas y la persecución, ¿entendemos? Claro que sí, por supuesto. Yo no sé por qué la policía actúa de esta manera, de final y estaba armado. Por ejemplo, miren esta mujer en esta imagen ahorita, esta mujer, ¿quién se le va a hacer frente a un policía? Además, lo que pasa es que ellos entran con una gran aburrida, ¿qué? Mira que ahorita es esa imagen, ¿quién es esa imagen? Sí, hombre, demasiada, demasiada. Son las dos policías, la policía de Madrid y el negociador. Sí, sí, no, solamente la de Madrid. Solo la de Madrid, claro. Mira cómo hablaba ese hombre ahorita, mira cómo lo golpean. Yo no sé cuáles son las relaciones humanas que tienen estas policías. Estamos de vuelta el tiempo en la guardia. Yo no sé cómo se dice que el pueblo presidente, que el comandante la vez pasada dijo que la madre iba a reprimir al pueblo y dirá lo que está haciendo ahorita. ¿Y cómo está la situación? En este momento, ¿cómo está la situación? Ah, no, ahorita ya está un poco calmada, aquí vino, pero siempre con repercusiones. Los niños vieran llorando, los niños, porque ese humo, imagínate que ni nosotros no aguantamos ese humo. Ahora imagínate los niños, las arqueando.